Dime para qué Para qué cojones quieres, otra oportunidad No me has hecho suficiente, daño ya Pero todo esto se acabó, dejé a mi reloj En el bar del frente, por qué todo El tiempo que he perdido, lo tienes tú Busca mi corazón, entre tus cosas y devuélvemelo Me lo dejé entre el último bacard y algún rincón De tu desordenada habitación Esta vez aprendí Que hay cosas que están condenadas a fracasar No basta con querer, se hace falta